Estoy esperando que vuelva esta noche Tengo otra oportunidad Un vino rosado, doce rosas rojas La tengo que reconquistar Ya tengo en mi mente no pelear con ella Porque no la quiero perder Me muero de ansias por volver a verla Y ganarme yo su querer Le escribí un poema diciendo que la amo Que me hace tanta falta aquí Que en esos tres días que estuve sin ella Me quería yo morir Le voy a llevarle una serenata Y le diré mi canción Que en esos tres días Extrañe tanto su amor Ya tengo en mi mente no pelear con ella Porque no la quiero perder Porque no la quiero perder Me muero de ansias por volver a verla Y ganarme yo su querer Le escribí un poema diciendo que la amo Que me hace tanta falta aquí Que en esos tres días que estuve sin ella Me quería yo morir Me quería yo morir Le voy a llevarle una serenata Y le diré mi canción Que en esos tres días Extrañe tanto su amor Extrañe tanto su amor Le escribí un poema diciendo que la amo Que me hace tanta falta aquí Que en esos tres días Que en esos tres días Que en esos tres días Que estuve sin ella Me quería yo morir Le voy a llevarle una serenata Y le diré mi canción Que en esos tres días Extrañe tanto su amor Que en esos tres días Que en esos tres días Extrañe tanto su amor Que en esos tres días